Dicen que no es vida esta que yo vivo Que lo que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy altivo Porque indiferente cruzo ante el dolor Pero yo no engaño a nadie Porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa como Quiero cuando quiero Porque a mi manera doy el corazón Música 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 Música